En Anoeta se vio un buen partido entre la Real Sociedad y el Villarreal. Solo faltaron los goles. Hubo ocasiones para los dos equipos. Quizá mejor el Villarreal en el primer tiempo. Reaccionó en la segunda parte el cuadro local. Siguen sin ganar después de una etapa con problemas para los dos costados. Cinco partidos consecutivos sin ganar la Real Sociedad. Siete sin ganar el Villarreal. Estamos viendo las primeras jugadas destacadas del partido. Este es Campbell, uno de los protagonistas del encuentro. Muy participativo siempre el de Costa Rica. Este es un centro de Dos Santos que remata fuera Pina. Tomás Pina en una clara ocasión de gol para el Villarreal en el minuto 21. Vean ahí la repetición. Buenísima oportunidad para el centrocampista del Villarreal. Esta es otra jugada de ataque del equipo de Marcelino que acaba con un disparo cruzado de Jaume Costa. Muchas bajas en el Villarreal. Obligaron a Marcelino a presentar un equipo con Costa, por ejemplo, por delante de Jokic. Luego para empeorar las cosas se le sonó también dorado. Así que acabó el Villarreal con otro jugador más en la enfermería. Acabamos de ver ahora un disparo de Trigueros. Le pega con mucha potencia y responde bien, muy bien, Jero Rulli. Ahí tienen la repetición de la intervención del portero argentino. Muy peligroso el Villarreal en los córners. Nueva oportunidad para Tomás Pina y otra vez parada de Rulli. Se la saca de encima Rulli como puede. Hay una oportunidad para la Real Sociedad. Pidieron córner pero no la tocó Sergio Asenjo. Con mucha intención el disparo de Granero acaba saliendo fuera. Buscaba la escuadra. Este es un córner que lanza la Real Sociedad. Y un remate de Íñigo que salva a Sergio Asenjo. Dos grandes porteros en este partido. Estuvieron muy bien los dos cuando se les exigió. Bueno, esta es una pelota que cuelga Xavi Prieto. Y que no consigue rebatar a gol Sergio Canales. Que de inicio estaba en el banquillo. Entró Sergio Canales en la segunda parte. Entró también el Chori Castro que revolucionó un poco el partido. Aquí está precisamente Canales buscando una posición para acabar la jugada. Con un tiro desviado. Este es el instante en el que entra Sol, Fran Sol. Uno de los chicos del filial que completaron la convocatoria. Hasta tres del filial estaban hoy en el banquillo. Este es un córner para el Villarreal. Y acaba con un disparo de Mano Trigueros fuera. Está luchando el Villarreal por asegurarse un puesto en la competición europea la próxima temporada. Y en media tabla la Real Sociedad. Aquí una jugada de Moy Gómez que logra sacar un centro muy peligroso. Y ahora una acción de la Real Sociedad con un rebate del Chori Castro que logra despejar Sergio Asenjo. Extraordinaria intervención del portero del Villarreal. Vean ahí cómo la pone Xavi Prieto. Y Castro que fue a buscarla donde caía logró arrebatar la jugada. Aquí se anuló el gol de Víctor Ruiz por fuera de juego de Tomás Pina. Arbitro bien Gil Manzano no tuvo problemas. En la repetición se aprecia que efectivamente está fuera de juego Tomás Pina. Este es un córner para el Villarreal que acaba con un remate de Mario en el último minuto. En la última jugada del partido que logra despejar Rulli. Tenía el gol ahí el Villarreal. Pero salvó el portero que despejó entre el portero y el palo. Ahora lo van a ver. Acaba saliendo la pelota afuera. Al final del partido pues. Saludos entre Marcelino y Molles. Y empate a cero.